Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor, Dios de Israel, Tú estás entronizado entre los poderosos querubines. De Asiria han destruido a todas esas naciones. Han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los Asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto. Eran sólo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que sólo Tú, oh Señor, eres Dios. Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, Dios de Israel, he oído tu oración con respecto al rey Senaquerib de Asiria. Y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sion te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras Tú huyes. Pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes, desde el monte Sion. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén. Ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185 mil soldados. Senaquerib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia, en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen, y revolviéndose contra vosotros, os despedacen. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Gracias. 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 Gracias.